¿Cómo están gente de youtuber? Bienvenidos a un video más. Esta vez estamos en mi casa ahí, ya que ya es que anocheció. Ya puedo conseguir mi propia cama porque tenemos que matar tres ovejas. Esto sí costó, pero las ovejas aparecieron en frente de mi casa. No es mentira, amigo. Tuve que ir a buscarlas al fondo del bosque. Vamos a ponernos de persona normal. Vamos a crear una cama. Mientras no tengo madera, hay que ir a buscar madera. Y mire, ya hice hijo de silla porque tú... Tuve que esperar una eternidad. Entonces lo más sencillo que hay que ir a hacer es picar madera. Vamos a conseguir madera para conseguir una cama. Así que... Señor director, póngame música épica. ¡ without念 mis otros leyes! ¡Muérx! ¡PÉcaté!" ¡Gracias! Bueno amigos, hemos regresado y como vamos a hacer una cama Es que tengo que cambiar vista de persona automáticamente No sé cómo vamos a hacer Ahora aquí dice la cama Lo primero que vamos a hacer es dar madera y ya nos da una cama Vamos a dar una cama y la cama va a estar ahí Aquí Sí Sí amigos, ahí va a estar la cama Y ahora les voy a enseñar cómo hacer ventanas Esto no se puede Así que lo vamos a dejar ahí Salió malo Dios mío, ¿cuánto cuesta poner una puerta? ¿Alguien me puede decir una pregunta? Nada Nada Ya Ahora les voy a enseñar cómo hacer Mistales Oh no Esto será más adelante Bueno amigos, ¿qué haremos y queremos hoy, Fernan? Yo, Chua El día de hoy vamos a conseguir animales Pero así como estamos viviendo en desierto, yo no creo Vamos a ir a talar árboles Necesito comida, tiene hambre, pero no tenemos Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño corte Vamos a conseguir mucha madera Adiós Bueno amigos, ya tenemos suficiente madera y se me quebró la espada Así que vamos a craftear más otra espada Y ahora les voy a enseñar cómo hacer unas vallas Lo que necesitamos es Muchos palos Y mucha madera Un poco más Y aquí tenemos la valla Para hacer nuestro jardín Sí Para hacer nuestro jardín No me da palo Ya no quiere que me dé palo Y si oye en esos oídos de zombi Es que un zombi allá afuera desgraciado Me anda molestando ya ratos Ra, 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 ra Creo que es solo eso amigos Creo que quiere anochecer amigos Es en serio Porque me da la vida De macho Sí amigos, quiere anochecer Sí, mira Y ahora les voy a poner Las vallas Esto va a ser muy fácil Y que después voy a hacer un corto para que sea de mañana First things first I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been The way that things have been Second thing Second don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the cell I'm the master of my sea The master of my sea I was broken from a young age Taking my soak into the masses Writing my poems for the few that look at me Shook at me, shook at me, feeling me Singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the Hey, you break me up, you break me up, believer Believer Hey, you break me down, you break me up, believer Hey, you break me down, you break me up, believer Believer Third things third, send a prayer to the ones up above All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove Oh, 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 oh Oh, 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 oh.... Oh, 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 oh I was choking the crowd Building my reign up Be Quin�이 Look at me I mean I think about you I don't have your mind Look at me I'm missing you Hello, youbreak me up, you broke me Look at me and I'm missing you Hey, you break me down, you build me up, believer, believer Pain, let the bullets fly, let them rain My life, my love, my time, it came from Hey, you break me up, you break me up, believer, believer Last is last by the grace of the fire and the flames You're the face of the future, the blood in my veins Oh, ooh, the blood in my veins Oh, ooh, but they never did, ever lived Epping and flowing, inhibited, limited Till it broke up when it rained down, it rained down Like Hey, you break me up, you build me up, believer, believer Hey, you break me down, you build me up, believer, believer Pain, let the bullets fly, let them rain My life, my love, my time, it came from Hey, you break me up, you break me up, believer, believer No 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 puedo creer Ese es más poderoso que yo Es más poderoso que yo Hijo me va a matar Dios mío Estoy aquí le da toda la vuelta completa Vamos Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado el video No olvides suscribirte Les informo a George Strange Adios